Eclipse Pantalla de video Eclipse 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 Prepárate para disfrutar algo con sabor Y diferente Y diferente A la festejada muy especial Para Jocelyn Rosas Para su señora madre La señora Petra Rayo A teman nos agradecemos infinitamente Por habernos invitado a trabajar En este bonito programa Y bueno pues damas y caballeros Queremos seguir bailando como no Más números para hacer en este bonito programa Juanito Live Vamos y caballeros Vamos a bailar un tema para ustedes Se llama La cumbia La cumbia era Vamos a bailar señores Vamos a bailar 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 Y nos vamos Y nos vamos Hasta el YouTube Juanpa Para la festejada Y nos vamos a bailar Eclipse Eclipse Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Esta noche Esta noche la familia Liberando Familia Ramírez Pero por ritmo y sabor Hoy es sonidero Hoy es sonidero Esta noche el grupazo La cumbia La cumbia era La cumbia era Son Vamos a bailar Esta noche para Los padrinos de honor Alma García Y Daniel Y Daniel Salud Hay un saludo para ellos Para los chabilanes Crípto Perra Ramírez Todas las estrellas del éxito Ese maldito James 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 Y el famoso Osi Buenas noches Mi compadre El sonido El sonido Quint Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Conquistando tu corazón Grupo La nueva Pera Juanito Live La chamba manía Desde la urbe de hierro New York Grábale Juanito Live Échale Juanito Ajá Vamos a bailar Vamos a bailar Eclipse Esta noche Échale Smiley La familia Pérez Hay nada más Dos libros para ustedes Nada más Y nada menos La cumbia La cumbia Era para ustedes Unis La cumbia Los libros para usted Vamos a bailar Vamos a bailar